¡Al gallo! ¡Ah, no lo ve! ¡Aquí está en jodido está el gallo! ¡Pinche pelón! ¡Está bien pendejo! ¡Gracias, Dios mío! ¡Ulala! ¿Qué onda, banda? El día de hoy andamos de este lado contorreando en una zona muy conocida aquí en Monterrey ¡A huevo! Vamos a entrevistar a un compa que se cree muy acá ¡Ya está rojo! ¡Ya está rojo! ¡Pero para mí decían ahí en la tele que era por un pellejo! ¡Sí! ¡Ya sabes! ¡Espérame, espérame! ¿Cuál pinche lujo, güey? ¿No estás viendo? ¿Estás viendo las pinche pelones que tengo, cabrón? ¿Por qué me estás diciendo que hago con ustedes? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah, ustedes son los reyes pobres! ¡Sí, a ver si nos conocen, güey! ¡Los reyes pobres! Nos habla el más grande de la Sultana del Norte el padre de las estrellas y de los civiles luchadores el mexicano ¡Pendejos! ¡A huevo! Aquí andamos con el Conan, raza un luchador muy conocido aquí en Monterrey ¡A huevo! La mera vena el más taquillero de toda la República Mexicana así lo demostré este 2022 ¿Y qué es lo que me quieren detar? A ver Mira, es que nosotros queremos platicar bien contigo pero siempre hemos visto muy agresivo ¿Por qué nos tratas mal? ¡Sí! ¡Cállate, los cinco, güey! O sea, que cuando yo esté hablando por favor, escucha bien no te hagas patrarte, güey cuando yo esté hablando está ahí el celosico, ¿ok? Yo estoy hablando con él ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! ¡A huevo! ¿Y qué es lo que quieres? Queremos hacer unas preguntitas pero vimos que llegó muy agresivo y lo que usted no sabe es que nosotros traemos otro gallo ¿Cuál gallo? ¡Ah, no lo ve! ¡Aquí están jodidos tal gallo! ¡No mames, güey! Necesitan comer, güey para ustedes no llegan para diciembre ¡Nesta! Están bien jodidos Es que usted está hablando porque no lo conoce ¿Quién eres tú? ¡Eh, policía! ¡Hazle una sombra, pariente! ¿Quién eres tú, mijo? ¡Hazle la sombra! ¿Quién eres tú? Soy un peleador profesional en Muay Thai internacional ¡Ah, mamá! ¡Y cuánta gente me han dicho que son peleadores de taekwondo, de fútbol, de artes marciales y todo! ¡Y miren lo que traigo raza! ¡Yo soy de otro planeta! ¡Escúchenlo bien! Así les dije a todos los luchadores que se la iban a pelar conmigo y así lo demostré este 2022 ¡Están muy jodidos, compadre! ¿Para mí qué te tuvo dinero? A ver, a ver, a ver... ¿Eres de... ¿De Muay Thai? De Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai ¡Muay Thai, ok! ¡A ver, dame una pinche demostración! ¡No, no te da! ¡No, no te da! ¿Este es mejor? No, ya con eso se va a paniquear Este brazo... Escúchame lo que tú quieras Este pinche brazo no lo estás moviendo Tienes que tener la pinche guardia aquí Si tú bajas la guardia... ¡Te va a entrar un putazo! ¡Así, güey! ¡Ay, güey! ¡Tienes que bajar la pinche guardia! ¡Méndelo, cabrón! ¡No! ¡No te bajas! Si tú bajas tu pinche brazo te entras ese pinche putazo ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! A ver si entras... A ver si entras... A ver... A ver si... ¿Qué, Carmela? ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Sí! ¡Yo primero! ¡No mames! ¡Yo mames! ¡Está tatuado todo! ¡Y del cundillo también está tatuado! ¡También! ¡De la... ¡De la... ¡De todo! ¡No mames, güey! ¡Te la mamaste, güey! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No mames! A ver, vamos a ver... Dices que también que tú la entrenas y que van a... ¡Yo mero, mero también! A ver, véngase... A ver si entres... ¡Tiene mucho rayo! ¡No casi, hijo! ¡No casi a ver! ¡Dos, dos, tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche pelón! ¡Estás bien perdejo! ¡No, tú y otro, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No mué! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Bueno, no! ¡Déjame mette otro, compa! A ver, a ver... ¡Béjame mette otro, compa! ¡Amárrese, p*****! ¡No le digo p***! ¡Así me gusta, p*****! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! no son papitas, sabes que onda compadre? otro otro sobre el pariente sobre el pariente sobre el pariente que onda como que lo va a ganar? que onda como que lo va a ganar este vato sobre, sobre, sobre yo les digo cuándo 1, 2, 3 1, 2, 3 pinche de puta espérate, espérate ya perdió ya perdió ya perdió ya perdió espérate ya perdí tu sabes que no perdí cabrón ya perdiste te gana el pariente por eso estas enojado espérate, tu sabes que no perdí no perdiste pero tu que quieres? no se descuido la marca de Conan la marca de Conan levanta pinche aqui el cuello, bien fracido duro para arriba eso señor no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas la marca de corner así para arriba y cuando te pega di gracias dios mio gracias dios mio se dio como un golpe silencio miren lo que traigo rosa a huevo ya pasamos la prueba ya nos quedamos cabran con el conan beso de gato a huevo besito de conan sin tomar nada podemos hacer así una agua de jamaica una limonada nada de drogas nada de tomada nada de cigarros nada de nada y mira oye espera que yo antes te conozco si le entras a alguno no nada nada te tatuaste por que? por payaso nomas un saludo para todos los payasos que nos están viendo ya esta hay mucha gente que se tatúa pero pues yo un día me quise saludar pero saludar no tatuar pero no lo hice la marca de conan no le voy a dar otra no le voy a dar otra no le voy a dar otra ay 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 papá a huevo gracias dios mio gracias dios mio eh raza pues aquí estamos contornando con el conan ya nosotros salimos acá gallos que nosotros meros este ya salió aquí llegó llegando tirando frutazos y cuantamueca acuérdate que los golpes son mi comidilla raza por ultimo que consejos le das a estos chavos que están entrenando con los consejos que le doy primero que todo 100% dedicados al deporte alimentarse sanamente de un alto nivel de proteína ven para acá mijo no te hagas miedo no te hagas miedo escucha bien te tienes que alimentar muy bien tienes que comer un alto nivel de proteínas no desde tu mano no desde tu madre acostarte temprano no pienses en viejas no pienses en esas rendijas que te puedes hundir te puedes ahogar te puedes perder en el abismo ok y cuando te quieras ajalarla así tantito tampoco no muéretela tantito no 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 te tengas que te ir dando un consejo porque tu amigo soy se la mueve en la noche no toda la noche yo sé que estoy contigo yo sé que te la mueve pero bueno pues algo que más muchas gracias por haber golpeado digo por haber cotorreado aquí con nosotros nos queda claro que conan para toda la raza que dice que pellejo y que ruco nada no 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 No, no, no! A ver, a ver! Al chile! No hombre! Esta bien marcadito La marca de Conan No hombre, al chile, yo cuando lo vi en la televisión yo decía, no, puro pedo, buddy Arde! Espérate los intros, no son de mi jefa, yo creo Un capítulo mas de ustedes Los reyes toys 100% recomendables porque ya son amigos del Conan ¡Húlala, jajuevo! Por una página que... Lo reyes todo y sepan que nos sigan en Instagram, en Facebook, YouTube, suscríbanse. Mi pariente, ¿qué le quieres decirte? No hay pinche pariente, mi respeto es para él. Vieran cómo canta este cabrón. Tiene voz de hombre, mira, chequenlo, chequenlo, ahí va. ¿Dónde te pueden localizar? Te van a hablar para... Nomás me toquen el pecho porque ando una con la abriera. ¡No, no, no! ¿Tú te vas con la botana? No, mi teléfono es como reyes todo. Cualquier cosa y manda mensáquela porque no se le vuelve. Ya está, muchas gracias por haber venido. Y no me quiero ir sin... No, es que no quiero que me voltee. ¿La marca de Conan la quieres? No, sí, sí, por ende, ya. ¿La marca de Conan? No, 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 no. Si te pega, di gracias. ¡Aaah! No, sí, ya, a mí me dio su guatazo. Bueno, pues luego, esto es todo. Y así es que entren a sus páginas de los Brothers. Así que 100% recomendable. Porque si vieron ustedes cómo me divierten. Elanos, los Ineges, mexicanos, recomienda esa página. Hasta la vista, baby. ¡Salud! Chiquito mamá y papá. Pequeño fue el suplazo. Aguant.